Morales Ruperta Morales mi vieja, que me estoy muriendo, deme una cerveza Que con esta cruda, me duele la panza, también la cabeza Que ando muy crudo, pues me emborraché Con unos amigos, y con esta cruda me muero de sed Mire chaparrita, de me he perdido, unos chilaquines Con la temblorina, ya veo un renublado, no sé a qué la estiré Que yo le prometo, no vuelvo a tomar Pero es chiquito, es pobre y conadera Porque a la mera hora se me va a tirar Con la temblorina, ya veo un renublado, no sé a qué la estiré